¡Budín! ¡Hasta el nombre suena cremoso y delicioso! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro, que me cambié de color. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! Claro que sí, señores, claro que sí. El día de hoy les tenemos lo mejor que puede pasar en un video de Dragon Ball Dokkan. ¡Noticias! ¡Sí! Así es, ya por fin tenemos noticias nuevas. Y lo que implica que, como siempre, un stream sin nuevo, un banner. Un banner, todo. Básicamente, algo que hacer. Algo que hacer por tres días. Correcto. Bueno, no, ahora sí tenemos uno interesante. Y ya llegaremos a él. Que sí nos va a costar una semana, por lo menos. Así es. A ver, pues vamos a empezar entonces. Entonces, primero empezamos, obviamente, con el login bonus y las misiones especiales de este evento. Igual, como siempre, nada complicado. Hagan login. Y todavía más ahorita, hagan login. Porque van a sacar sus tickets del aniversario. ¡Quito aniversario! Hacen 25 logins de aquí al aniversario. Entonces, es súper importante que hagan eso. Para que puedan sacar un LR garantizado con los tickets. Sí. O sea, la ventaja es que sí tienen la opción de no hacer login diario, diario, diario. Pero aún así, que no se les vaya a ir como la onda. Porque sí tienen que ser 25 días seguidos. Correcto. Entonces, no lo olviden. Por favor. Correctísimo. Entonces, súper importante. Pero, bueno, pues las misiones no es siempre, ¿no? Sí, ya saben, stamina, subir tantos, o sea, subir a un güey a más de 10, etcétera, etcétera, etcétera. El genérico, ¿no? Y luego tenemos un 30% de descuento en la tienda de Babashop. Está chido si van empezando. Parece que si quieren sacar un personaje o quieren coleccionar, está chido. Sacar ciertos ítems está chido, pero bueno. Ahí tengo arrumbados como 2 millones de puntos de Babashop. Entonces. Sí, yo también. Y después de todos los pinches SCRs que te salen que ya son repetidos y de hueva. Es como de, uita, güey. ¿Cómo el...? Ya estoy arriba de los 200 mil, qué pedo. Así es. Entonces, pues, está lindo el detalle, pero no. Pero no. Tenemos, pues, obviamente, descuentos. Si quieren y pueden en la situación, pues, hagan alguna compra de estas. Si no, pues, bueno, déjenlo pasar. Y tenemos el Dokkan Festival de Bills. Tenemos Sammons. Así es. Y la neta, la neta. A ver, les voy a enseñar rapidísimo el Babashop. Se mamaron un poco. Se mamaron un poco. Está, está... Mira. Mira, esos güeyes, estoy seguro, lo dije en el video de ayer. Estoy seguro que dijeron, güey, nadie va a querer hacer somas porque viene el quinto aniversario. ¿Qué hacemos? Reduce la mitad el primer Samón, güey. ¡Oh, la verga, güey! No, y aparte de eso, o sea, es un bait para que gastes ahorita y luego quieras gastar más en el aniversario de dinero, ¿no? O sea, eso siempre ha sido la estrategia de Bandai por excelencia. Pero bueno, viene Bills, viene el nuevo Whiz. Este Whiz es una chingonería porque hace un chingo de dodge, pero un chingo. El Goku Kaioken, que es la primera vez que viene de vuelta, el de Navidad, está bien chido también. El Goku Super Saiyan está bien vergas, el Vegeta es muy amable. O sea, está chido, miren, está chido, pero hay una desventaja. Que vienen SRs en el banner general, o sea, en el Docafest, pues. Ah, sí, los SRs están contemplados como dentro de si te salió uno de banner o no. Correcto, entonces ahí la bronca es, se reducen las chances de que saquen uno de esos chidos, ¿no? Bueno, por lo menos nos dijeron que con el primero nos van a dar un SSR garantizado, güey. Pues, a ver, ¿qué tal? Pinche Goku Agility acá. No, un tronco de intelecto de un Paikuhan, güey. Seguro, Paikuhan, ahorita me va a salir Paikuhan, güey. A ver, sí, pues, ojalá, ojalá. Y bueno, tenemos también Summons de Elder Kais. Si no tienen Elder Kais, igual les conviene más hacer, gastar 25 piedras aquí en vez de en el banner. Este, si tienen un chingo de Elder Kais como Alejandro y yo, pues no, pues no, ¿pa' qué? ¿No? No gasten piedras a lo güey. Correcto. Sí, no, no tienen caso. Eh, bueno, también tenemos el evento de Bills. Eh, ya verán en otro video el show que es del evento, pero la neta está chido. Y he de decir, la animación está bien chida. Bills está bien, bien padre. Me encanta cómo se hace el Fury. ¡Aaah! 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 Y tú así, güey, no mames, jajay, espérame tantito. Así es, así es. Tenemos una historia, tenemos una historia que ya, que ya estaba, pero le metieron nuevas cosas, lo cual es lo chingón, porque justo como lo estábamos planteando antes de empezar a hacer el video, este, que dijiste, aquí pueden farmear un Goku Super Saiyan Dios por si le salió el LR y no tuvieron la opción de subirle el 10 de 10, este, no tenían el LRK y demás. Eh, de hecho está, está interesante. Personalmente, me gustó más la carta del Super Saiyan Dios que la que sigue, que es la de Super Saiyan otra vez. Pero ya tenemos otro líder del Realm of Gods, entonces está chingón. Eh, las batallas no están complicadas, así como tal, pasar el, pasar todo, no, no cuesta trabajo. Llévense un equipo de Realm of Gods, entre más Realm of Gods y más premios los van a dar. Son muchas medallas, eh, que van a necesitar. Necesitan, por lo menos para abrir camino, van a necesitar, eh, 8 de cada una, de las, de las básicas, ¿no? De que es Kohan, Beedle, Vegeta, Cotton y Trunks. Ok. Y luego, para poder hacer el otro, van a necesitar, si no me recuerdo, creo que eran 10 y 10 o 20 y 20, de Bills y Whis, para el segundo Doc and Away. Entonces, este, no está complicado, yo de hecho me aventé uno en, en Hard, con un equipo Realm of Gods, completito, y me dropearon 6 medallas de Whis de Madrazo. Ok, no está tan, no está tan peor. No. Y, de hecho, de hecho, recuerden que si llevan, mientras más, eh, nivel tengan sus cartas, más porcentaje va a haber, entonces, si tienen Realm of Gods, llévense puro LR, si es que pueden. Eh, si no, pues. O X-Men y Awakens. Exactamente, exactamente. Y llévense de amigo, pues, el Goku Ultra Instinto, que es líder de Realm of Gods de 130, ¿no? Uh-huh. Y sí, ahora sí que el evento está chido, también porque nos dan piedras extra, ¿no? De este evento que ya, ya estaba antes, cosa que está chido. 18 piedras, está muy bien. Así es. Eh, bueno, tenemos, muy curiosamente, el Krillin LR. El mejor LR de todos, Krillin, papá. Correcto, está, la neta está bien chido, y está chido que le hayan hecho Prime Battle. Eh, no puedo decir como, como otra cosa, la neta está bien chida la carta, sáquenla si pueden. Seguramente va a tener campaña de piedras en algún punto. Uh-huh. Entonces, sáquenlo. De una vez, de una vez. Yo, honestamente, ya saben que pueden sacar, de hecho, vamos a ahondar un poquito en eso, deben sacar dos copias, o no. Pero en otro video, tocaremos ese tema. Pam, pam, pam. Tenemos Clash otra vez. Sí. Mismos personajes, diferente tipo. Uh-huh. Este, si no mal recuerdo, creo que es ahora, va a ser Strange. No. No, o sea, no me acuerdo. Ja. Ya no me acuerdo qué fue. Espérate. Vamos a buscarlo rápidamente, porque si Nappa es, Nappa es Intel, por lo tanto, Jiren va a ser Intel. Así que, nos va a tocar un equipo físico. Pues, está bastante bien. O sea, de hecho, es como, yo pienso que es como el mejor contra Jiren, porque la vasta mayoría tienen varios chances de hacer superataque. Está Keflam, está Omega Shenlong, está Cooler. O sea. Bueno, y aparte también tenemos a nuestro queridísimo Super Vegito, que da counter. Entonces, a ver qué también se aporta y qué tanto crítico counter da, porque si da counter normal, pues ya. No, y tenemos el Vegito Blue LR, digo LR, pero el Vegito Blue Extremes y Awakened. Ah, también, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ya está más fácil todavía, ¿no? Con ese güey, sí. Y aparte el Goku y Vegeta, que se fusionan en Gogeta LR. Entonces, sí, va a estar interesante. Creo que va a estar más sencillo. Ya hablaremos igual después en otro video de esto. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Este, pues bueno, muchachos, también tenemos tres eventos que vuelven. Es lo que siempre recomendamos con este evento en particular. El de Vegeta y Bulma. Si quieres sacar copias de Vegeta es una buena chance. Es una bastante buena carta. Y aparte, si no tienen a Bills LR, de una vez saquen las medallas, porque últimamente ha vuelto más el evento. Pero dos medallas que necesitan solo la puede conseguir en Babashop. Y solo está cuando el evento está activo. Entonces, de una vez. Bueno, ya la pueden conseguir a través de las llavecitas. Y se mantienen las dos medallas en la Babashop. Solamente las medallas. Todo lo demás, hasta todo lo demás de la tienda no se mantiene. Solo las medallas se mantienen. Y, pues ya con las llaves podrías hacer el evento. Pero, pues ya de una vez, ¿para qué andar gastando llaves? Mejor aprovechen. Y también, si no tienen Elder Kais, justamente el de Universe Strongest, que es el de Mónaca, y el de Vegeta. Si consiguen tanto pudines como las cajitas dulces, eso los pueden intercambiar por Elder Kais. Entonces, si no tienen, aprovechen, saquen todos los Elder Kais. Si no mal recuerdo, con pudines pueden sacar dos. Y con las cajitas pueden sacar tres o cuatro. No me acuerdo bien. Correctísimo. Y, bueno, pues tenemos algo bien chido. Un Weekend Summon. Hace mucho nos tocaba uno. Hace rato. Yo les recomiendo, como siempre, y Frankie también, guarden sus tickets hasta la última semana, porque generalmente hay doble rate o doble chance de sacar SSR esa última semana, ¿no? Y ahora sí que consigan todos y está chido. Porque aparte, viene Keirik y Karifra en base. Ya tienen Awaken en Japón. Eso está bien chido. Sí, les quedó bien padre. Y la neta, Karifra está bien rota. Te hace dodge de todo. Entonces es una excelente, excelente opción. Sí, de hecho. Y después de eso, tenemos algo que a ti te encanta y te maravilla, que es el Summon de personajes de Tech. Correcto. Dímelo, dímelo. ¿Por qué te maravilla este Summon? Ten Shinhan, muy buen support. Entra en Universo 7. De hecho, creo que ya entra en Universo 7 con su Awaken. Es el Befo del Goku Free ZLR. Ahora cambia Orbes a Tech. Entonces está increíble. Y ahorita por cada Orbe tanquea básicamente. Igual el Cell. El Cell gran añadido al Android Cell Saga. Es un gran support. Es un gran tanque. Es support de 50 partes. Y cambia Orbes. Se tanquea. Está bueno. Se hace todo. Entra en categorías. O sea, me encanta. Viene Carifra, que es una excelente carta. Y obviamente, pues, todos los LRs de Tech. Incluido mi favorito Broly LR, que todavía no tengo. Pero pronto, pronto. Tú tranquilo, Alejandro. Ya viene. Ya se viene ese Broly. Si no es por una, es por otra. Si no lo terminas comprando en la pinche tienda. Pero allá se viene. Correcto. Y luego viene un increíble... Bueno, obviamente, un summon de lo que es el Extreme Sea Awaken. Pero, lo importante realmente, es el Extreme Sea Awaken de Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan Intel. Este güey que ya era bueno, ahora va a ser todavía más chingón. Así es. Y la neta está chido porque a Intel ya le hacía falta cartas. Eso sí es un hecho. Entonces, la neta es una excelente adición. Y aparte, pega súper fuerte. Entra en Rambo Gods. Puedes tenerlo en varios equipos. La neta es una excelente carta. Y no tengo Rambo, entonces. Fue de hecho de mis primeros Rambo del juego. Neta, yo no me acuerdo. Creo que lo tengo con tres caminos. Sí, sí. Y de hecho tengo tres, cuatro copies ahí sentadas de ese güey. Pero, a ver qué tal. Tenemos varios eventos de Dokkan abiertos. Está el de Tien. El de Strike, que a nadie le importa. Tenemos el de Vegeta. Sí, vuelven otros. Más historias. Más historias. Viene esta porquería, el Extreme Sea Area. Ay, sí, padrísimo. No sabes. Horrible. Las ganas que tengo que hacerlo. Sí, sí, sí. Y, pues, este viene el evento de CLLR. Primera forma. Parece ser que diario del 14 al 28. Entonces, está chido. Sí, va a estar muy bien. Todo esto se divide en dos semanas, ¿no? Esta primera semana todavía no vamos a tener nada del Extreme Sea. Todavía no vamos a tener el Summon de Tech y todo. Eso viene para la próxima semana. Entonces, bueno. Sí tendremos dos semanitas. Por lo menos con contenido, ¿verdad? Así es. Y, pues, ahora sí que sí. Quieren seguir viendo esto. Esténse pendientes del canal. Y, pues, bueno. Estas fueron las noticias. El día de mañana va a haber Summon. Summon. Entonces, pues, por favor, sigan viendo el canal. Suscríbanse cuando puedan. No, cuando puedan, no. Ahorita. En este instante. Apúchale ese pinche botón rojo que dice suscríbete. Así es. Denle like, por favor. Y comenten. Ahora sí que sí. No sé. El bigote de Frank. O mi apatía. I don't fucking know. Pero comenten. Ahora que Alejandro se quitó la barba y el bigote. Se ve más niño otra vez. Sí. Y, de hecho, traigo pela de adolescente otra vez. Sí. Me traigo un emo, ¿eh? Ve, 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 ve. O sea, me llegas. Ya déjatelo largo. No, en él, güey. Pues, o sea, me encantaría. Porque ya llega un punto en donde digo, ok. Se me ve bien. O sea, no es como en algún punto que me veo calvo y con pelo largo. O sea, ya me veo bien. Pero, este. Pero no, porque viene mi foto de título. De mata larga, güey. No cuesta el pelo. Son pambes, cabrón. Pero bueno, muchachos. Pues, esperamos que les haya gustado este video. Sigan do, caneando, por favor. Y, como siempre. Como siempre. Ahorren piedras. Adiós. Sigan do, caneando, por favor. 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 Gracias por ver el video